Hola que tal amigos de YouTube, los saluda su amigo Robert Imitador y estamos aquí en el centro de Coyoacán, tan hermoso, vamos a conocer la reacción de la gente. ¿Qué pasaría si ellos se ganaran el avión presidencial? ¡Acompáñenme! Hola que tal amigos, ¿les puedo hacer una pregunta para un canal de YouTube? Es rápido. Ya ves que el presidente Andrés Manuel López Obrador está rifando el avión presidencial, imaginemos que tú compras un boleto, ¿qué pasaría si tú te lo ganas? ¿A dónde irías o qué harías? Pues no sé, ¿viajar por el mundo? ¿A quién se lo tratarías de vender? No sé, a lo mejor a algún empresario de Arabia Saudita o algo así. Ándale, bien pensado, como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, se lo venderíamos a los de la mafia, del poder. ¿Y tú qué harías? Pues es que más que tenerlo, podrías aprovecharlo si tú no tienes los recursos necesarios para sostenerlo, porque realmente nosotros como mexicanos no tenemos los recursos para solventar los gastos de tener un avión así. Sí, entonces podrías pensar en otras comunidades o en personas que podrían viajar en un sentido más económico. No compraría un boleto para empezar. No comprarías un boleto para el avión. Lo vendería. Lo vendería, ¿a quién lo vendería? Pues no puede ser, no. Primero vamos a dar un rol con mis compas y después lo vendería en partes para generar más ingresos. A fuerza, esa es una muy buena idea. Ay, pues ¿qué? No sé, volar a otro país. Bueno, ¿y qué me gustamos con la bauta herramienta misteriosa? ¡Ajá! Hola, ¿qué tal, miñitos? Soy Berni Dinosaurio. ¡Ay, cómo los quiero! ¡Órale, mis rec, me siento requeto contentote! ¡De veritas, de veritas! ¡Hurro! ¡Tiscochito, no marches! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ésitos! ¿Lo usarías para volar a otro país? No sé, no, yo. Si me gano el avión me voy a rifar unos placazos. Si me lo voy a llevar a mi casa y ese es el caso. Si el avión no me lo regala hambre en vez de rifarle un avión, le voy a rifar unos c**asos. No, luego se caen. Luego se caen. Y si no alcanza para el mantenimiento, pues peor, ¿verdad? Yo lo volvería a rifar para la comunidad, ¿no? Por lo menos que ayudemos un poquito a la sociedad Ya ves, la señora tampoco es egoísta, ella no piensa en ella Ella piensa en los demás Sobre todo niños Para empezar, no es posible, ¿cómo va a rifar algo que ni siquiera es de él? Porque ahora se está pagando Nada más, o sea, se está pagando apenas como va a rifar algo Como por decir un carro, no tiene la factura El señor no es un buen presidente Es ignorante, es incapaz No sé qué tiene el cerebro Bueno, sí sé, pero no lo digo Lo regalaría ¿Lo regalarías? Eso, ya ves, tampoco es una persona egoísta Él lo regalaría Pues, yo sí me lo quedo Tú sí te lo quedas, sí, así es Sí, yo sí me lo quedaría ¿Irías a dar el rol con tus amigas? ¿Irías a Perisur ahí? ¿Lo estacionarías? Yo creo que sí Porque a mí me... Yo creo que con mis amigas, no sé Siento que me serviría para viajar O irme a otro país, o así Dos Una persona común Bueno, que dice que ya lo va a hacer Que sí es cierto ¿Qué va a hacer con eso? Aunque él ya aclaró que el avión no se lo va a dar Él ya lo aclaró que no le va a dar el avión O sea, es sacar más dinero ¿Para qué? Para ser realistas Para su bolsillo de él No sé, lo sacaría a pasear un ratito ¿A quién? ¿A ti o al avión? Al avión Al avión presidencial ¿Te lo quedarías o lo venderías? Lo vendería Lo venderías ¿Y tu amiga? También lo vendería ¿A quién se lo venderías? Pues, a quien lo compre Que tenga dinero Al mejor postor Exacto Igual, lo vendería Lo venderías ¿Por qué nadie se lo quedaría? ¿Por qué no te lo quedarías? Porque es mucho dinero para mantenerlo ¿Te lo quedarías o lo venderías? ¿Y a quién se lo venderías? Pues, yo creo que lo vendería Porque no tendría dónde ponerlo ¿Por qué quiero algo que no voy a usar? O risarlo, tal vez ¿Prefieres seguir usando Taxi Libre? Sí Excelente, muchas gracias ¿Cuál sería su impresión o qué haría? No sé, a lo mejor me daría mucha emoción Pero no tengo idea ahorita ¿Qué haría con él? Es que es una realidad que puede llegar a pasar O sea, se lo puede ganar alguien Pero, ¿qué harían? O sea, lo que Yo me llevo a pasear a muchos niños De escasos recursos Que nunca van a tener acceso a un avión No sé Ya Ya vieron amigos Que no toda la gente es egoísta Hay varios que piensan siempre en los demás Ya ven que nos han estado contestando Que lo donarían O lo venderían Y harían obras de caridad Pues aquí tenemos otro ejemplo Muchas gracias Que no, pues me iría A pasear con todas mis amigas ¿Dirías de antro acá de shopping? Eh, no No, no, no Me iría a India Irías a la India A pasear Muy bien ¿Y tú amigo? No sé No sé Me iría A Dubai A Dubai Órale, muy buen lugar Muy bien Muchas gracias Ah caray Hice una pregunta De veras Híjole Hasta la respuesta Vale Pero qué haría con ello Pues venderla inmediatamente Buscar el costo de lo que fuera ¿Así? Así, así de fácil Porque qué hago con un avión presidencial Bueno, porque a mí me han dicho ¿Y tú qué harías Robert? Si te ganabas el avión presidencial ¿Qué harías? Y yo les he contestado Pues se lo vendería al PRI o al PAN Porque ellos con lo que han robado del país Pues tienen para pagar eso y más Y me dicen Pues sí Pero ahora pregúntale a las personas Qué es lo que opinan Sí, pero mira Yo lo que veo primero Me enseñó mi santo padre Que primero el uno Después todos los demás Y el uno es mi familia Vendiendo yo eso ahí Deme 10 millones Llévatelo No quiero de saque No me sirve ¿Y qué lo voy a utilizar Para mantenerlo? Me muero Sí, mejor lo poco que le saque Para mi familia Y feliz Excelente Muy buena respuesta Muchas gracias ¿Qué les voy a llevar? Me lo llevaría A toda la República Mexicana Pasearías por todo México primero Sí Y ya después conocería otros países No sé En este momento me agarraste en curva Mejor tú cuéntale Porque es una realidad Que puede pasar Imagínate que si te lo ganes Voy a ir a comprar Ya compré mi boleto Yo también amigos Ya compré mi boleto Espero ganarme El avión presidencial O como diría Nuestro presidente López Obrador Se lo venderíamos A la mafia Del poder Pero supongamos Que te lo dan En buenas condiciones Super cargado de gas ¿Qué harías con él? Pues sí Me ando yendo Y a pasear ¿Te vas al antro de shopping? No, no, no O sea me voy a otro Otro país Es excelente ¿Y usted? No pues Revenderlo Aterrazo y le lo venden Lo revendería usted Muy bien Uy Yo me llamo ¿Irías a la primaria Con el avión? Sí Más chido Para llegar acá Bien padroton Ajá Excelente Muchas gracias Venderlo ¿A quién se lo venderías? A un empresario ¿Y si te dice ¿Te doy 100 mil ¿Aceptarías por 100 mil pesos? No, no lo vendo O sea tendrías que encontrar Un buen postor ¿No? Sí Muy bien ¿Y usted? También Lo vendería O si no pues lo Sí, sí lo vendería ¿Por qué nadie lo ocupa Para ustedes? Yo por ejemplo Me iría a pasear O iría a las alturas A vender esquites Una forma innovadora De hacer negocios Acá tenemos Un niño freestalero Yo puedo traer Con todo el flow La verdad que ahorita Yo lo digo Bien claro Que me quiero ganar El avión presidencial Así podría ir Con mi jefecita Al con Ale Boucher Señora, bueno Como digo ahora Que la manera más buena Sabe que eres Tú la manera más buena Sacando del LD Con estilo My Broda Para tener como más velocidad Con el avión presidencial Para ir a la universidad De Harvard Y irle a Harry Potter Enseñar Un poco de mis trucos Por eso me seduzco Con todo el flow que tengo La verdad es adjunto Como llego con todo El estilo en segundo Por eso con el avión Yo bajo para el mundo Pues es que ese es el problema Porque ¿Dónde lo dejaría? ¿No ves que ya están retando ahorita El Estadio Azteca Para que puedas meterlo en la pensión? Pues no sé La verdad No sé qué Ok ¿Y tú, amiga? ¿Lo venderías? ¿Te lo quedarías? ¿Irías a pasear con tus amigas? ¿Al cine? ¿Al cine? ¿Irías al cine? O sea, tal vez lo usaría una vez No sé Para ir a algún lado Y luego Lo vendo En lo que te dure el combustible Y ya te deshaces él Porque si no ¿Cómo lo mantienes? ¿Sabes? Sí, es cierto Muy buena pregunta Nadie ha pensado en eso No pienso en eso Es que es una realidad Que puede llegar a pasar ¿Tú qué harías, amigo? Pues nada Venderlo ¿A quién se lo venderías? ¿Y en cuánto? Sí Yo se lo vendería Al mismo gobierno Era precisamente Lo que yo les estaba diciendo Ya ven, amigos Si yo Si yo me lo ganara Yo se lo vendería Al PRI o al PAN Porque ellos Con lo que han robado En el país Pues tienen para pagar Eso y más ¿Tú qué harías, amigo? Se lo vendería Al mismo gobierno Exactamente Él se lo vendería Al mismo gobierno Lo vendería ¿A quién se lo venderías? Pues al mejor postor Pero también Que no sea alguien Que me caiga mal Yo creo Ah, o sea Tendrías tu gente selectiva No sería cualquiera ¿Qué sí? ¿No lo usarías Para dar el rol? Para estar en las alturas O no sé ¿Conocer otros lugares? Pues mantener un avión De estar caro El hangar Para empezar Sí Exactamente ¿Y tú, amigo? ¿A dónde te irías? Yo También lo vendo ¿También lo vendas O sea, no lo usarías? No Les dirías Guárdenmelo ahí Donde me lo gané Y ya después lo vendo yo Simón Muy bien Gracias Viajaría mucho ¿Viajarías mucho? Muchísimo ¿Dónde sería Donde te gustaría conocer? Pues Inglaterra Varios países O sea, ¿sí te crees Con la capacidad De poder mantener el avión? Pues la verdad No, o sea Si tú fuera rica Millonaria Sí, pues sí Pero Ah, le harías Como las mujeres Les hacen a los hombres O sea, lo usas Y lo desechas ¿Qué haría usted Con el avión? Lo vendería ¿A quién se lo vendería? Pues a alguien Que le se interese en él A mí como que me dan Cinco millones Órale Pero es que mire Eso es contradictorio Porque por ejemplo Yo mi economía No me alcanza Como para Irme a pasear En un avión Que gasta mucho Primero un piloto Enseguida la gasolina Y todo eso No Sí, no hombre Tendremos que ahorrar Un año Para poder pagar Todos esos gastos Yo creo más O sea, yo pienso Que está un poco Mala la idea ¿No? Pero Pero imagínese Que tuviera Un mantenimiento Que ya se lo dieran Con todo integrado Y con gasolina Y que dijera Puedo usarlo Para donde quiera ir ¿A dónde iría? Ah, pues a todo Para que haría Lo más que pudiera Sobre el O sea, alrededor del mundo Le haría como Le hacen las mujeres A los hombres Los usan Los desechan Y adiós Así, claro, claro Muy bien Muchas gracias Voy por todas mis amigas De fiesta Eso Sí, hay muchos Que nos han contestado Que venderían arriba esquites O tamales oaxaqueños O lo convertir Unos elotes ¿No? ¿Tú qué? ¿Pondrías un negocio O lo usarías para ti ¿O qué harías? Eh, quién sabe Porque también se necesita dinero ¿No? Para la gasolina Del avión Exactamente ¿Y tú? Yo me iría A Cancún ¿Nad más lo usarías Para Cancún? Solo me iría Para eso ¿Y ya después lo vendes? Sí Amiga, aprovechando Que estás en las alturas Fíjate, ahorita Está en las alturas ¿Qué pasaría Si te ganas El avión presidencial Que está rifando el peje? Ya, pues no sé ¿Qué harías con él? Viajar a Bora Bora Viajarías a Bora Bora Sí Porque se ve que te gustan Mucho las alturas Sí Excelente ¿Y tú, amigo? Yo no, gracias Yo no participaría Tú irías en el compartimento De carga Ya estás acostumbrado Muy bien Gracias Ay, me iría de viaje ¿Pero a dónde te irías? Pues a donde sea A donde cago ¿Primero pasearías? ¿Eh? O sea, primero pasearías ¿Y te quedarías con él O lo venderías? Pues chan, si lo vendo ¿No? Para ganar más dinero Sí ¿Tú, por ejemplo ¿Qué harías, amiga? Yo, la verdad Primero sí lo vendería Yo es lo que haría Si me lo ganó Lo vendería Para tener money O sea, no lo usarías Para pasear Ni nada No, porque puedo O sea, con el dinero Que gano Puedo invertir En otras cosas más Que sean para mí Porque el avión Para mantenerlo Sí está muy caro Y mejor El dinero lo quiero para mí Exactamente Una idea bastante inteligente ¿Y tú, amigo? Yo lo vendería Para darle Rienda suelta al cuerpo Con lo que ganara, ¿no? Eso es todo Muy bien Sí, claro Daría carreritas No sé, algo así ¿Te echarías a rancones Con otros? Probablemente Eso, eso Muy buena ¿Y tú? Yo, yo no Yo llevaría Llevarías pude Eso es todo, amigo Cuéntanos ¿Qué harías? No sé No quiero ¿No quieres ganártelo? No ¿Qué pasaría Si se ganan El avión presidencial? ¿Qué harían con él? Nada ¿Cómo crees? Pues sí, nada ¿Qué voy a hacer? Viajar ¿No lo venderías? ¿No viajarías? ¿No invitarías A tus amigas Al cine o así? No vendería ¿Cuánto lo venderías? No lo sé Pero lo vendería Muy bien ¿Y usted? No, yo no lo vendo ¿Usted se lo queda? Yo me lo quedo Sí, yo igual Yo ya está De hecho moví las macetas Para estacionarlo ahí Está muy bien Muy bien ¿Y tú, amigo? Yo lo rifaría de nuevo Muy buena idea No sé Lo convertiría en un museo O lo vendería igual Muy bien Mira, ya tenemos El avión presidencial Para que sea discoteca Otro para que venda Esquites arriba En las alturas Otro para que venda Ropa de buena marca ¿Y tú? Para un museo O para un gocha Para un museo Un gocha Muy bien Muchas gracias Mira, aquí encontramos Al buen Bob Esponja ¿Qué pasaría Si Bob Esponja Se ganara El avión presidencial? ¿Qué harías? Pues primero nada Saludaría a Patricio Ah, muchas gracias Bob Esponja Entonces se lo venderías A Patricio De hecho aquí tenemos Los aviones Tenemos unas réplicas Exactas Llévele, llévele Tenemos ya sus cachitos Para que compren Su avión presidencial ¿Qué pasaría Si ustedes se ganan El avión presidencial? ¿Qué harían Y a dónde irían? ¿Qué harías con él? Porque ya tenemos Personas que lo van A poner de discoteca Otros van a subir A vender esquites Otros tienda de ropa No sabría todavía ¿No sabes? Porque puede ser Puede ser una realidad Pues verdadera Que te lo puedas ganar Pues no sé Pero todavía no tengo en mente Ni siquiera tengo en mente Comprar el cachito Muy bien Una escuela Una escuela Muy bien ¿Y tu amigo? Bueno yo lo vendería Claro Y este Igual ¿Qué crees que estudiamos Este Psicología educativa? Estaría bien abrir una escuela Para chicos sordos Es lo que estamos soñando Muy bien Muy buena idea Pensando siempre en los demás Hay gente que igual nos ha dicho Que haría obras de caridad ¿Se iría de shopping con sus amigas? Yo creo Lo utilizo de casa Porque para mantenerlo O sea ¿Lo tendría sin usar? Pues sí Digo mantener un avión así Es difícil ¿No? Y más con los salarios De aquí de México Es complicado Está cañón ¿Verdad? ¿Y tu amigo? Yo creo que también De departamento ¿Lo volverías a un departamento? Oye Esa es una muy buena idea No lo habíamos pensado Para no usarlo Lo convertimos en un lugar Donde vivimos Muy bien Muy buena tu idea amigo Gracias Pues lo vendo ¿Lo vendes? ¿Por qué todo lo venden? ¿Por qué nadie se lo quedaría? Porque pues es más costoso tenerlo Porque hay personas Que nos han contestado De forma inteligente Y dicen que saldrían a pasear Con sus amigas Irían al estadio Azteca Porque ahí si cabe ¿Tú? Pues es que no piensan En que tienes que pagarle La tripulación Y el combustible Y todo eso Exactamente Son gastos muy fuertes ¿Tú qué ideas con él amigo? Lo vendo también ¿A quién lo venderías ¿Y en cuánto? Yo lo vendo Un motel Exactamente Una cantina Muy bien Porque allá arriba Ya tenemos una discoteca aérea Ya tenemos ¿Quién vendería tamales oaxaqueños? O sea Hay gente que nos ha respondido De una forma súper increíble Diferente a la de cualquier otra persona Pero sí Yo creo que lo vendería A algún gobierno Diferente Al mexicano Y al estadounidense O un millonario Sí Cualquier persona Cualquier persona que tenga dinero Muy bien Me imagino Muy bien Ah exacto El tour gratis Toda la vida Sí algún grupo favorito Metallica No sé Ándale Alguien que sí lo ocupe Y que tenga dinero para pagarlo Sí exacto Para solventar todo ese tipo de gastos Excelente respuesta amigo Muchas gracias Lo vendería ¿Por qué todo el mundo lo vendería? ¿No lo usaría usted? No No guácala Tiene muy mala vibra Y no se me vaya a pegar Lo de los dos presidentes anteriores Como decimos en mi canal Fuchi Guácala Exacto ¿Y tú qué harías amiga? Lo mismo Lo vendería Lo venderías Te da Fuchi Guácala Sí Muy bien ¿Y tú amigo? También Y ese dinero lo ocuparía para poner un negocio Y darle trabajo a mucha gente Exactamente Hay mucha gente que está pensando en eso Ideas muy inteligentes Muchas gracias por su respuesta Gracias Estamos grabando aquí en Coyoacán Las reacciones de la gente Y pues esto es lo que opina la gente Si tienen el avión presidencial No olviden dejar su like Suscribirse Y compartir este video Activen la campanita Y muchísimas gracias Y ¡Me canso ganso!